Básicamente lo que hemos hecho en el día de hoy es interponer una querella criminal en representación del diputado señor Ceroni en contra de diversas personas que tuvieron participación a nuestro juicio delictiva en la captación de las imágenes contenidas en un sistema de tratamiento de información de su teléfono smartphone que todos han conocido y que se introdujo en el ámbito de la privacidad y de la intimidad de una persona como sociedad creemos que resulta inaceptable como ha dicho el diputado señor Ceroni una conducta de este tipo no puede quedar impune y por lo mismo confiamos en que la acción de la fiscalía, el ministerio público que ya ha iniciado una investigación en forma previa por la denuncia interpuesta por la Cámara de Diputados se ve ahora reforzada por una acción efectiva como querellantes de nuestra parte de manera que en definitiva quienes realizaron estas conductas delictivas que describimos en la querella en definitiva sean sancionados penalmente en su momento. Por supuesto que va dirigido respecto a ciertas personas, esas personas están individualizadas en la querella y guardan relación con tanto las personas que obtuvieron las imágenes como con quienes difundieron las imágenes y quienes tomaron decisiones editoriales o de directiva a la hora de hacer pública en una forma especialmente grave y maliciosa de tratar de encubrir bajo una suerte de inexistente interés público lo que no era otra cosa que un morbo y un propósito único y exclusivo de develar conversaciones propias de la esfera privada del diputado señor Ceroni. Las sanciones pueden llegar a presidio menor en su grado máximo, esto es de tres años y un día, cinco años, razonablemente.